Hola, ¿qué tal mis amigos? Mis bros, mi gente bonita, estamos aquí en un nuevo video trayéndoles información relevante referente al tema de los migrantes en Estados Unidos. Y es que grupos que abogan por los inmigrantes aplaudieron este martes la nueva herramienta para que los extranjeros favorecidos por el estatus de protección temporal o TPS renueven en línea sus permisos de trabajo, aunque advirtieron que los beneficiados necesitan asesoría para completar los formularios. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía, USCIS, por sus siglas en inglés, informó que los solicitantes por primera vez de TPS y los beneficiarios que están renovando el amparo migratorio pueden realizar el proceso en línea. La agencia habilitó en su página que está apareciendo en este momento en pantalla una vía para que los primeros solicitantes, así como aquellos que están renovando el amparo, completen el proceso enviando los formularios I-821 y el formulario I-765, con los que se tramita el TPS y el permiso de trabajo respectivamente. En un comunicado, el USCIS dijo que ofrecer este servicio en línea para todos los solicitantes de TPS permite continuar haciendo que el proceso de solicitud de beneficios de inmigración sea más eficiente, seguro y conveniente para más solicitantes. Es un avance que ya se puedan someter en línea estas renovaciones. Sin embargo, estamos alentando a la comunidad tepesiana a que busque asesoría para completar la información, dijo Teresa Tejeda, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles. La activista también advirtió que algunos migrantes favorecidos por este beneficio migratorio no están familiarizados con someter formularios en línea. Tejada destacó que el USCIS sigue aceptando los formularios en papel. Añadió que los inmigrantes pueden hacer uso de las herramientas en línea establecidas por el USCIS para rastrear el estado de su solicitud durante todo el proceso de adjudicación o renovación, incluso si no presentaron el formulario en línea. Inmigrantes de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Yemen y Birmania hacen parte de los favorecidos del TPS. Los salvadoreños, como dato adicional, son el grupo más grande con el beneficio con cerca de 200.000 amparados hasta hoy. Y bien amigos, esta ha sido la nota del día de hoy. Déjenme saber aquí abajo en la caja de comentarios ustedes qué piensan al respecto, también desde qué parte del mundo me están viendo y si esta información te resulta útil, compártela en tus redes sociales para que les sirva a más personas. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.